Sí, pasa que siempre se conviene con la gente del hogar y en realidad era, como dice bien Coralia, era una necesidad imperiosa que tenía el hogar con respecto a las sillas, esta parte del mobiliario tan importante. Así que bueno, como un primer paso, no va a ser la última vez que vengamos, siempre nos reciben muy bien y siempre nos gusta volver a donde nos reciben de esta manera. Así que bueno, ya en una próxima vuelta por ahí ya pensamos en una cosa que también les sea de utilidad en ese momento. Como el aire acondicionado. Sí, 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 en realidad no tenemos ningún problema, o sea, siempre tratamos de, ya te digo, de convenir en el momento que es lo más necesario, o sea, por ahí en este momento sí, pero lo que tiene el aire acondicionado es que a lo mejor es cíclico, viste, termina en el verano y después bueno, las sillas siguen faltando, las sillas van a perdurar y son por ahí más útiles y más convenientes en este momento y más utilizables a través de todo el año. Yo no sé si es el momento, pero está bueno decirlo. Nosotros en diciembre tuvimos que pagar sueldo a Guinaldo por una suma de 95.000 pesos. Fue mucho dinero que tuvimos que trabajar muchísimo para juntar esa plata, que gracias a Dios y a la Virgencita se logró. Vinieron los aportes y siempre nos quedan estas cosas, como por ejemplo el baño, que hoy lo están refaccionando, como siempre nuestros amigos Roberto y Adriana están haciéndose eco de esa necesidad, el aire acondicionado en Amazán de Ilusiones, que nos ayudaron también tres personas voluntarias y así sucesivamente. Esto no lo podemos mantener nosotros, es muy grande, muy viejito y nos cuesta mucho, por eso está buenísimo y nos sumamos al aire acondicionado para este lugar también, que no sea un abuso de confianza, Leo, pero estaría bueno. Hoy las chicas de Amazando ya tienen su aire en la panadería, que lo están inaugurando Claudia y Gaby, así que bueno, vamos sumando día a día cositas, gracias a las manos amigas que se cruzan. Y yo les pido a los chicos que les vamos a dar un fuerte aplauso a Leo y a la firma Macar por ayudarnos a lograr este sueño.